Si has entrado es porque te pica la curiosidad, así que quédate aquí porque vamos a ver 9 coches de la colección de esta persona y a partir del tercer coche os desvelo de quién se trata, vais a alucinar. Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo diferente en el que el otro día vi un vídeo, un Reels creo que era y pensé, hostia que colección tan peculiar, que selección más interesante de coches y además que características más chulas se pueden nombrar y decir de estos coches, ¿no? Primero de todo, os voy a hablar del primero de 9 coches que vamos a hablar en este vídeo y el primero, lo tengo aquí apuntado, es un GT3, el 911, pero el 996, ¿vale? Que lo llamaba un poco el patito feo, pero claro, patito feo con lo que hemos visto ahora, con lo que había antes de un 993, que luego os hablaré también de un 993 de esta colección y es que en un amarillo muy puntual, con probablemente un Club Sport, porque al final yo me he guiado por la imagen que he visto y he pensado, yo creo que tiene que ser un Club Sport pero igualmente, es un GT3, amarillo, de aspiración atmosférica, un coche que llega a más de 300 km por hora y si tiene el Club Sport, pues implica que lleva jaula, interior antivuelco, asientos difícilmente inflamables, preparados para competición, extintor, cinturón de 6 puntos en definitiva, y creo que este coche rondaba los 360 caballos, lo identifiqué un poco por el alero, no es el GT3 RS, por el color y tal, así que primer coche de la colección visto oye, y un momentico antes de pasar al segundo coche, que es que buscando información de este GT3 996, encontré ni más ni menos buscando la camiseta de unos grandes amigos del sur, de ahí de Sevilla, Álvaro y Van Company, que venden una camiseta con el dibujo de GT3 os dejaré la imagen y os dejo el link en cajita de comentarios, y ahora ya sí, segundo coche también nos vamos a Porsche, y nos vamos a algo más picante aún, 911, 992, pero el GT3 RS y además con paquete Baisa, o sea, full equip de la edición anterior del 911, porque ahora estamos con el 992, hablamos del 991 del anterior en un Lizard Green, en ese verde tan característico, con capón fibra de carbono, y es que el paquete Baisa implica tener techo en magnesio, los asientos en fibra de carbono, cristales aligerados, luego tiene, sabéis, las manetas interiores de la puerta no son manetas físicas, sino son tiradores de tela, también para reducir el peso, y luego también materiales aislantes para que desde dentro no se oiga, pues, el ruido de los neumáticos, el ruido de las piedras golpeando contra el coche cuando vas por carretera, pues todo eso en mayor medida se ha quitado, porque al final no deja de ser peso vale, entonces queremos que ese coche vaya rápido, no nos da igual que se oigan los ruidos, los crujidos, las piedras nos da igual todo, queremos disfrutarlo, y este coche es nada más y nada menos que este del que os estoy hablando 520 caballos y un 0 a 100 de 3.2 segundos y llegamos al tercer coche en el que, después de esta descripción, os voy a desvelar de quién se trata tercer coche, y casualmente, tercer Porsche este coche creo que es el sumum para muchos porchistas y es que hablamos del GT3 RS, el 4.0 este coche es verdaderamente especial, y encima hablamos del limited edition o sea, el tope del tope del tope 600 unidades a nivel mundial una spec muy característica, blanca, con unas líneas rojas, con el GT3 RS ahí abajo con un motor atmosférico los típicos 6 cilindros boxer con 4 litros de cilindrada 500 caballos, en este caso, probablemente un manual de 6 velocidades y un 0 a 100 en 3,9 segundos también, como deportivísimo que es capón fibra de carbono, ventanillas traseras en un material más plasticoso, más que vidrio para también rebajar peso asientos tipo bucket bucket cubo en inglés cubo que significa que si eres de cadera ancha no entras bucket fijo en el que entras ahí ese es más o menos el sonido que hace cuando te sientas si quedas ahí encajado y ya puedes tomar la curvita que quieras que de ahí no te escapas y leí una cosa más excepcional y es que este coche lleva hasta las alfombrillas aligeradas para reducir el peso o sea, que locura en total, 1.360 kilos de peso para este coche o sea, nada para la potencia que tiene este peso brutal y os voy a confesar de quién se trata os voy a dejar el vídeo donde se ven estos tres primeros coches y ahora os cuento y para eso es tan pausarlo eso es que vamos a dejarlo guardar ahí na 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 eso es para darles candela así que en la huevo, nada vamos a salir de rodada con la familia y no hay perdón de este parche tan hijo de madre vale, vale, vale un momento antes de que diga primero de todo la colección de coches me pareció súper especial no es la típica colección de coches vale es de alguien con gusto por Porsche ciertos modelos ciertas specs hay mucha muy buen gusto para mí desde mi punto de vista con el tema de los coches la verdad es que ahí me mola reconozco que mucha de su música me gusta la escucho, la disfruto y es un tío que me cae bien yo me cae bien obviamente es top mundial es un tío que probablemente tiene un toquecito de oye he llegado aquí un toquecillo creidillo es buena persona lo noto no sé me da buena espina este tío y hemos hablado de tres porches pero es que hay más porches y alguna sorpresa más dejadme que os cuente alguna cosita más porque de verdad que nos va a defraudar y sobre todo ya como siempre digo aquí a través de Luis Los Cars la idea es aprender de coches y cualquier excusa es buena para que hablemos de coches los escuchemos los veamos y disfrutemos con el mundo del motor cuarto coche cuarto coche que se ve en el vídeo y es que también se hizo como muy viral en su momento cuando le descargan el coche no sé si en su casa o me imagino que sí un 911 991 Turbo S Exclusive Series o sea lo más top a nivel de Turbo S y encima el Exclusive Series 500 unidades a nivel del mundo y el que más conocido el coche más conocido del Exclusive Series fue uno como en tipo dorado con una llanta que os voy a contar una característica que este de Maluma no lo lleva porque Maluma lleva llanta en fibra de carbono total pero la llanta que traía por ejemplo la versión está en dorado tenía un tipo de pintado muy característico y es que si os fijáis en la llanta es una llanta negra con un reborde dorado amarillo pero no es que se pinta negro y luego se le hace una línea amarilla sino que primero la llanta se pinta en dorado luego la llanta se pinta en negro y con un sistema de láser se levanta la pintura negra y se deja a la vista las partes doradas que gustan lo mismo pasa me parece muy curioso como detalle para comentaros la tapicería de dentro y es que tú ves el asiento lo ves negro con un perforado amarillo ¿por qué? porque primero está tapizado en amarillo luego está perforado en negro y luego está perforado quitando trocitos de la piel negra y se ve la parte amarilla imaginaos un coche que en España rondaba los 300.000 euros y es una spec que ya os digo que la típica era la dorada había otro color en gris y este la paleta de color era black negro black o black negro tampoco se calentaron mucho con el nombre digámoslo así este es el coche que le descargaron en su casa un día que yo creo que estaba medio lluvioso el tío vino a decir algo así como que los sueños están para cumplirlos y que los límites están en tu cabeza esta frase creo que la dijo cuando le descargaron otro coche que luego hablaremos de él pero me gusta también ese mensaje de no nos quedemos con ostias que ha llegado ahí todos hemos empezado de la base todos hemos empezado de abajo y siempre y yo lo creo fervientemente 100% que todos valemos igual en el sentido de que de una manera de otra en un aspecto de otro pero que tenemos que currarnoslo eso sí seguro y que lo que diferencia al que suponemos éxitos con el que suponemos mediocre la única diferencia es trabajo constancia picar piedra y picar piedra y picar piedra así que vamos a darle caña ¿vale? porque este Exclusive Series mola muchísimo ya os digo 607 caballos imaginaos que locura y con una velocidad máxima de 330 km hora quinto coche pasamos al quinto coche y se trata de otro Porsche Cayman GT4 aquí haré algo breve porque además os voy a dejar por aquí arriba cuando grabamos el GT4 RS en un aeropuerto con todas las características este vídeo os lo recomiendo a tope coche súper bonito y es un poquito la versión que salió antes ¿vale? GT4 con este verde tan característico el que llaman Python Green que es una paleta de colores de las estándar es un coche muy característico muy llamativo a mí el Cayman GT4 quizá no en ese color pero el coche es me parece una locura de bonito no sé lo cooking pequeño deportivo me mola muchísimo básicamente volvemos al mismo motor 6 cilindros 4 litros un 0 a 100 en 4,4 segundos y el motor atmosférico ya os digo con 420 caballos sexto coche ¿será un Porsche también? pues sí es un Porsche pero no es un Porsche cualquiera y no es un Porsche cualquiera porque esto es del delicatessen esto es ya o sea esto ya es delicatessen creo que es el GT2 911 993 vale recuerdo también hace poco grabar uno en blanco ya os contaré características porque salen imágenes de este coche en el vídeo un vídeo que os voy a dejar aquí probablemente uno de los mejores showrooms a nivel de concesionario a nivel mundial está en Londres se llama Joe Macari y ahí tenían una unidad del GT2 993 con esas entradas de aire características incluidas en el alerón trasero que me parecen una locura de bonitas y es que Maluma tiene uno fijaos en los pasos de rueda son pasos de rueda añadidos artesanalmente luego son piezas de fibra y vidrio atornilladas directamente al vehículo probablemente de aquí sacó la idea Raubelt el famoso preparador nipón que prepara los coches los hace gordísimos sobre todo porches clásicos pero también está tocando ya Porsche cada vez un poquito más actual y básicamente hace eso corta la aleta del coche original y le planta los pasos de rueda ensanchados y atornillados a la carrocería original el nombre viene porque es un coche que se hizo para homologar los vehículos de clase GT2 de ahí el nombre y una cosa muy característica aparte de que estéticamente me parece una locura de bonito y que cuando grabamos ya solo un carrera que grabamos un carrera 4S de la época 993 voy a dejar aquí un pequeño corto que grabamos en Barcelona con este coche con la única intención de desayunar vais a flipar ese vídeo que lo hicimos con mucho cariño pero es que este coche era un coche que del año 1994 al 98 tenía una motorización de 430 caballos y a partir del 98 se arregló un poquito se retocaron cosas y llegó a 450 caballos última cosa al ser la versión de las versiones más deportivas aparte de la Club Sport o alguna de estas que había y demás o la Evo no, perdón la Evo pues es un coche que no tiene ni aire acondicionado ni el Evalunas eléctrico obviamente así que si quieres la ventanilla la bajas a mano y si tienes calor pues abres la ventanilla a mano y que entre el aire porque aire acondicionado por lo que sea pues no tiene tampoco me voy a poner exquisito GT2 993 sin aire acondicionado le pongo la lista de espera ya quedan tres coches y ya os digo que este no es un Porsche se trata de un F8 Ferrari F8 tributo Spyder o sea la evolución del 488 pista que aunque el F8 me gusta el 488 pista me vuelve loco ese coche o sea me vuelve loco pero venimos a hablar del F8 también de Maluma hice un vídeo también muy mítico aquí sí que es donde dice lo de que los límites están en nuestra cabeza que tenemos que soñar pero sobre todo aparte de soñar hay que ser constantes y disciplinados este coche coche descapotable pero con capotadura y con un aspecto muy característica estos coches normalmente Ferrari pues suelen ser rojos pues este es un violeta un morado con un aspecto que me parece muy atrevida y a la par muy bonita muy 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 interesante porque es un morado por fuera tapicería blanca y detalles por ejemplo en cinturón amarillo esa combinación me resulta súper atractiva hablamos de un motor V8 biturbo 710 caballos yo creo que para ir a comprar el pan nos da y por debajo de los 3 segundos 2.9 segundos el 0 a 100 Maluma lo llamo uvita me gusta el nombre uvita de una uva dulce sabrosona jugosa y no sé iba a decir otra palabra pero ya no se me ocurre más que este es el coche esta es la spec y la verdad que un coche muy interesante dos últimos octavo y noveno de la colección un Ferrari mundial y un Ferrari más que os diré pero el Ferrari mundial fijaos que es un clásico en el sentido de aparte era un coche como muy polivalente no era como el Ferrari más familiar de hecho fue el último V8 que se montó trasero central trasero con una disposición de 2 más 2 es decir es un coche con 4 plazas 2 puertas bueno fue la última versión bueno la última versión no el último vehículo de Ferrari con un V8 detrás con esa estructura de 2 más 2 un coche que fue de 1980 a 1993 fueron 13 años los que estuvo este Ferrari mundial y con unas motorizaciones que iban de 214 caballos a 300 caballos me gustaría hablar con Maluma y que me diga cuál es la motorización exacta de este coche y por supuesto antes de llegar al último coche hago aquí un llamamiento yo se lo aviso uno de mis proyectos a un corto medio más corto que medio hablar con gente conocida pero del mundo del motor y que me cuenten cositas me cuenten por qué ese coche me cuenten curiosidades si era el sueño de cuando eran pequeños por qué les gusta el mundo de la automoción en fin veamos si sale adelante Maluma me encantaría conocer tus coches conocerte a ti charlar un rato de coches que nos cuentes por qué esa pasión loca por Porsche por qué esa colección tan interesante tan variada y creo que podríamos tener una conversación muy interesante por el tema de coches y la última cosa es Ferrari 488 GTB GTB de Gran Turismo Berlinetta y es la versión sencilla del 488 Pista que ya digo que ese coche me vuelve loco o sea me vuelve loco 488 GTB pues nada más y nada menos que un V8 con 670 caballos 40 menos vaya que el F8 tributo vaya y 3.3 de 0 a 100 y os voy a contar una última curiosidad de este coche que seguramente no sabías y al igual que pasa por ejemplo con el Ferrari 458 Italia el Ferrari 488 indica el cubicaje individual de cada cilindro es decir es un motor V8 es decir 8 cilindros en V ¿vale? el cubicaje total es un 3.9 litros pues es que si dividimos 3.9 litros entre los 8 cilindros tenemos 0,488 litros el cilindro es decir de ahí viene y lo mismo pasa con el Ferrari 458 Italia un poquito menos de cubicaje se reparte un poquito menos por cilindro y hasta aquí el vídeo de hoy ya habéis visto que de 9 coches 6 Porches los primeros o sea cada cual de su el modelo más concreto la división de las más top si no las más top en la mayoría de ellos hay recursos se los puede permitir me parece una colección muy peculiar muy bien elegida así que nada espero que os haya gustado que hayáis aprendido de Porsche que os guste más os guste menos su música una persona que está ahí que le gustan los coches que transmite su pasión por los coches y que nos vemos pronto en el próximo vídeo ¿vale? no olvidéis suscribiros os mando un fuerte abrazo desde Barcelona hasta luego chicos chao nada 3 segundos con la canción de Maluma pero para cerrar el vídeo que luego me salta el copyright venga adiós chau 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 Gracias por ver el video.